La lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo una parábola porque estaba él cerca de Jerusalén y pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después Llamó a diez siervos suyos y les repartió diez minas de oro diciéndoles, negociad mientras vuelvo Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo No queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros Cuando regresó de conseguir el título real mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno El primero se presentó y dijo Señor tu mina ha producido diez Él le dijo muy bien siervo bueno ya que ha sido fiel en lo pequeño recibe el gobierno de diez ciudades El segundo llegó y dijo tu mina Señor ha rendido cinco A ese le dijo también pues toma tú el mando de cinco ciudades El otro llegó y dijo Señor aquí está tu mina la he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo pues eres hombre exigente que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado Él le dijo por tu boca te juzgo siervo malo con que sabías que yo soy exigente que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado pues porque no pusiste mi dinero en el banco al volver yo la habría recobrado con intereses Entonces dijo a los presentes quitarle a este la mina y dadse al que tiene diez minas Le dijeron Señor si ya tiene diez minas Os digo al que tiene se le dará pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene Y en cuanto a esos enemigos míos que no querían que llegase a reinar sobre ellos Tráedlos acá y degolladlos en mi presencia Dicho esto caminaba delante de ellos subiendo hacia Jerusalén Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En la primera lectura de hoy continuamos con estos martirios de los macabeos En esta persecución de los griegos contra Antíoco contra lo que es el mundo judío contra lo que es la religión judía donde se tenía todo el mundo que convertir a la religión griega Y aquí si ayer veíamos ese personaje importante de maestro de la ley de los importantes ancianos del pueblo que prefiere la muerte antes que la simulación Hoy vemos esta madre de siete hijos que es la misma madre la que de alguna forma está animando a los hijos a cada uno de sus hijos al martirio Y ahí en el fondo toda una burla al rey que se cree que es el rey pero no es el rey El rey es Dios mismo que está muy por encima de los reyes de la tierra Aquí se va cuajando toda esa gran doctrina que nos darán los apóstoles ¿A quién hemos de obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Y Dios está muy por encima de todos los hombres a distancia infinita Y también los reyes, los emperadores, los primeros ministros Han de rendir cuentas a Dios No es simplemente, bueno, aquellos están por encima de la ley y por encima del bien y del mal Ni hablar Solo hay uno que está por encima de todo y es Dios mismo Y no está por encima del bien y del mal sino está en el bien y no en el mal Cuando los hombres la soberbia nos entra y creemos que por lo que sea somos realmente importantes y podemos hacer lo que queramos Es cuando se ha acabado ya la humanidad entre nosotros Y es el momento en que el Señor nos advierte que pasaremos cuentas ante Él Es lo mismo que sale en el Evangelio de hoy Que se parece mucho, si os fijáis, al Evangelio que vimos el domingo el de los talentos Aquí son las minas, aquí se discute si es el mismo Evangelio Pero aquí en Lucas lo trata pues de otra forma pero porque va dirigido a otras personas pero el fondo es el mismo O simplemente que el mismo Jesús repite las parábolas pero de forma diferente en cada lugar donde está El caso es que está ya subiendo para Jerusalén Estamos ya llegando al final de la vida de Cristo La vida terrena Y pone esta parábola Y una parábola en la primera parte que les sonaba a todo el mundo porque siempre coge las cosas del mundo para las parábolas Un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después Claro, a todos los judíos esto les sonaba clarísimo Era Herodes Herodes se fue a Roma donde se estuvo dos años para conseguir el título de rey y después volvió Pero claro, aquí es solo una parábola Y el que tiene el título de rey es Cristo mismo Este domingo celebraremos Jesús, Jesucristo, rey Cristo, rey del universo y en esa mentalidad donde él se va pero es el rey será el rey y volverá volverá al final de los tiempos y entre medio deja a todos sus siervos cada uno de nosotros y al igual que la parábola de los talentos nos da cada cual una mina unas minas diez minas de oro negociad mientras vuelvo minas no son minas de cavar sino es una medida de peso también de mucho dinero en oro al otro los talentos son de plata las minas son de oro y pasa lo mismo que vivíamos el domingo unos lo aprovechan otro no ahí eran tres aquí son diez pero al final el resultado es el mismo unos lo aprovechan dan fruto y otro no hace nada aquí está tu mina la he tenido guardada en un pañuelo tenía miedo eres hombre exigente el mismo razonamiento de los talentos por tu boca te juzgo siervo malvado se ve clarísimo el problema de los que no dan fruto son los que desprecian a Dios y desprecian las cosas de Dios pensando que aquello es como mío hago lo que quiero conmigo porque la mina no es dinero la mina es todo lo que Dios nos ha dado que hemos hecho con los dones de Dios tanto físicos nosotros mismos las cosas las circunstancias en las que hemos vivido los dones sobrenaturales que Dios va dando a cada uno la gracia la hemos aprovechado o no y unos dicen no, no yo no aprovecho nada yo vivo mi vida lo que es de Dios pasa a ser mío y siendo mío yo hago lo que quiero con mi vida o el otro que dice no, daremos fruto porque yo soy solo administrador para el bien que Dios quiera de todo lo que soy y todo lo que tengo es la diferente vara de medir el que lo hace bien está adorando a Dios el otro está el que lo hace mal está despreciando a Dios y todos los dones que Él le ha dado quítale a ese la mina dádsela al que tiene diez y vuelve el mismo refrán o parecido que veíamos el domingo os digo al que tiene se le dará pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene en realidad el refrán quiere decir se le quitará hasta lo que cree tener porque no tenía nada porque no era suyo es de Dios y Él se lo había apropiado no había nada que tuviese realmente y lo curioso no sé si también Herodes hizo lo mismo cuando volvió de Roma que también hubieron muchas cartas contra Él que no lo querían rey sabiendo lo sanguinario que era Herodes muy posiblemente hizo matar a sus enemigos y aquí el Señor dice lo mismo a quien no me quiere como rey degollarlo ese degollarlo de ser representa la segunda muerte en el momento del juicio aquellos que se han puesto contra Cristo que no lo han querido como rey lo han despreciado del todo han vivido lejos de Él a sabiendas bien no queda más que la segunda muerte para ellos la condena el infierno total en no quedar nada de ellos de cara a la gloria a nosotros pedimos nosotros pedimos al Señor que nos dé esa fidelidad a Él que no nos lleve por el camino de la condenación sino que nos lleve hacia la vida eterna la condenación no 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 Gracias.